Este episodio fue auspiciado por Gastrocentro. Esta gente se preocupa por tu salud digestiva. ¡Qué dolor tan grande tengo en esta covilla! ¡Ay, Dios mío, te ando a prueba! Mira, pa, y mira, pa, ¿y por qué gano esta? A la verdad que esta gente no sabe lo que hace, ¿eh? Ay, nena, yo no sé por qué te extraña, eso es hating. Le van a dar los premios al más papelonero para poder vender las emociones. ¡Pecado! Ay, ay, papá, ¿qué es esto? Ay, qué dolorcito tan malo se me está pegando en la vajiga. A cualquiera, nena, con todo lo que tú te mandas. Cloti, mira, a ver, que yo me como cositas saludables y tú lo sabes, mira. Ayer yo me hice cuatro chuletitas, ajos con salchichas y habichuelas con patitas. Y hoy yo me desayuné una combinación de costillas de huesada de los chinos. Mira, Miguelina, tú no te has muerto porque ni el cielo ni el infierno te quieren. Mira, que prende esa lengua, demoniña, ¿qué es eso, Cloti? Ay, ay, Dios mío. Vengo ahora, mi amor, que esto aprieto. Ay, déjame la antes de poco a poco que no se me vaya a salir nada. Ay, papá, ¿qué es esto? Ay, pero qué dolor tan grande tengo en esta jodilla. Ay, Dios mío, pero yo pujo y pujo y pujo y no sale nada que es esto. Ay, Dios mío, esto parece ya un palto, padre. Ay, papá, tantas pruebas por mi madre, que lo que acabo de soltar le voy a poner nombre y apellido, porque eso no estuvo fácil, le voy a coger hasta cariño. Ay, papá, déjame ver. Ay, adiantre, de verdad, que todo ese malestar para tirarme una plastita de cabra. Mira, mira pa' ahí. Muchacha, si tú parecías una yegua pariendo. Ay, Cloti, yo no sé cómo describirle esto, pero me van a decir que yo estoy loca. Pero pa' mí que el señor logró un milagro en mí. Pa' mí que el señor quiere que yo para de nuevo. Yo estoy menstruando, Cloti. ¿Qué va a ser, Miguelina? Sí, nena, sí, pero Dios mío, qué mujer tan incrédula. ¿Por qué nunca los de la casa le creen a uno? No, nena, nena, no seas ignorante. La plastita me salió con sangre. Y el dolor que a mí me dio fue en el abdomen, como cuando me daba menstruación. Ay, nena, tú estás más seca que el corazón de un político. Tú lo que necesitas es hacerte una colonoscopía y eso es ya. Mira, Cloti, recógete. Tú estás loca. Eso es una vejación bien grande. ¿Tú te crees que yo voy a permitir que me estén trasteando en el mofle? ¿Ah? Eso es de sodomitas. Hay tanta ignorancia, señor, la colonoscopía, mujer. Se hace para detectar anomalías en las paredes del intestino grueso, el gesto o el ileón. Y hay que atenderse, Miguelina. El cáncer está jampante. No vengas que no me vas a convencer, satanás. El p*** no es pa' c***ar y punto. Cloti. Agaja tus cosas. Nos vamos ahora mismo pa' gastrocentro. Está bien. Ah, ¿qué dijiste? Cloti, yo estoy tan nerviosa. Los doctores me están esperando. Ay, Miguelina, me dieron ganas de coger tu lugar. Mira esos dos pastelitos pa' que me rebusquen las guaretas. Nena, no seas tan sucia, que sos gente seria. Fue en serio, yo no bromeo. Ay, pero qué dolor tan grande tengo en esta jodilla. Llegó la hora de recoger a la primis, que tiene que estar en canto. Ajebatá con la anestesia. Ay, espero que se comporte. Mira, doctor. Usted es soltero. Vamos a enamorarnos. Nena, estás sacando la fruta que llevas dormida en tu interior. Yo estoy tan agradecida de que Cloti me convenciera de ir al médico porque me encontraron unas hemorroides inflas. Y eso era lo que me estaba afectando. Gastrocentro ofrece una variedad de servicios al paciente en el área digestiva. Diagnóstico y tratamiento gastrointestinales y de hígado. Esto es jolo, Dios mío. Endoscopía, colonoscopía con polipeptomía. Eusebio, no te comas eso. Ven acá. Te hacen prueba de tolerancia a la lactosa. Eso no fui yo, fue el gato. Paite, prevención al cáncer de colon y nutrición. Mira, hazte un chequeito porque la salud es vida. Te lo dice Titi Gandinga. ¡Gracias! ¡Gracias!